Se te cae el cabello y quieres verlo saludable, esos son los cinco nutrientes esenciales para que no tengas radiante. Lo primero que vamos a aclarar en este video es por qué se cae el cabello. Entonces, lo primero que vamos a ver es que tu pelo, tu cabello, depende del folículo piloso. El folículo piloso se alimenta, tiene unas conexiones a tu torrente sanguíneo y desde ahí se alimenta de algunos nutrientes, tanto de nutrientes como de hormonas. Hay diferentes factores que influyen en que tú tengas un cabello radiante o no. Y esos factores son tu ambiente hormonal, los nutrientes en tu pelito y tu microbiota intestinal. Y esto es de algo que nadie habla. Entonces, cosas muy fundamentales y muy importantes y de las que más marcan la relación con tu cabello, de que crezca o no, de que esté sano o no, son tus hormonas y vamos a empezar por ahí. Hay personas que tienen alteraciones hormonales como síndrome oro poliquístico, alteraciones en los niveles de andrógeno de tu organismo, alteraciones en el flujo menstrual, incluso hay personas que tienen irsurtismo, que es que te salen bellitos en la parte de la barbilla, en la parte del bigote, alrededor de los pezones, un poco más gruesos entre las piernas e incluso en las axilas. Entonces, esto nos da una visión clara de qué algo hormonal está pasando. Y usualmente es una elevación de los andrógenos en tu organismo, específicamente para las mujeres. Pero tanto el desbalance hormonal afecta a las mujeres como los hombres, porque los bajos niveles de testosterona, en el caso de los hombres, también afecta el proceso de la síntesis o el buen funcionamiento del folículo y, por ende, la calvicie. Entonces, lo primero, antes de cualquier suplemento, antes de recomendarte nada, antes de ponerte a gastar en suplementos costosos o cualquier cosa, debes revisar si no existe una alteración hormonal, si no va a ser muy, muy, muy complicado que tú tengas un buen funcionamiento de tu cabello, que te crezca, que esté saludable si tú tienes una alteración hormonal, porque esa es la base de todo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas que tienen ciclos irregulares, lo más, más importante que debes revisar es la relación con tu insulina. ¿Por qué? Porque esta hormona lo que hace cuando existe una condición como resistencia a la insulina es el detonante de muchas otras condiciones de alteración del sistema reproductivo de la mujer. Cuando se eleva la insulina en tu organismo es un factor de riesgo de síndrome de pariopoliquístico, es decir, primero existe la resistencia a la insulina y después vas a migrar a tener un síndrome de pariopoliquístico o una alteración de los ciclos irregulares o una alteración o una predisposición a sufrir de endometriosis, miomas y otras condiciones que también afectan que tú tengas una buena cabellera o no. Sobre todo la resistencia a la insulina, el proceso de transformación de los azúcares, cuando tu cuerpo se ve sometido a esta condición de forma sistémica, cuando ya tienes una prediabetes, cuando ya tienes un síndrome de pariopoliquístico, es porque tu organismo ha decidido sacrificar el sistema reproductivo para mantenerte con vida. Esto suena durísimo y suena trágico, pero es así. Cuando tu cuerpo se encuentra en tal desbalance hormonal, tu cuerpo le toca decidir. Y el síndrome de pariopoliquístico significa que tu cuerpo ha tenido que tomar la decisión porque tu ambiente hormonal no está bien. Lo que sucede es que en el proceso inflamatorio, tu cuerpo empieza a elevar las hormonas que no son hormonas femeninas. O sea, las hormonas femeninas empiezan a bajar esa relación porque también la vitamina D que participa en estos procesos y que es fundamental para que tu pelo funcione de forma correcta, empieza a ser usada como hormona frente a este desbalance hormonal. Entonces el cuerpo tiene que echar mano de otros factores y de otras hormonas para regularte y esto sucede con la vitamina D que se baja. Y no solamente por esto, sino también hay un desbalance hormonal, pero las hormonas que son más masculinas empiezan a tener más relevancia dentro de tu ambiente hormonal. Por eso empiezan los procesos de masculinización como el isotismo, como el síndrome de pariopoliquístico, que también hay una desregulación hormonal y ya los ciclos menstruales irregulares no se están diciendo que existe algo que no está bien. Si esto te está pasando y se te está cayendo el cabello, debes darle solución primero a esto. ¿Cómo se le da solución? Mejorando tu alimentación, eliminando el azúcar de tu dieta, eliminando los alimentos ultraprocesados, sobre todo productos de panificación, harinas refinadas, postres, dulces, galleticas. Todo eso dentro de tu alimentación va a ser supremamente negativo para el cuadro si tú quieres tener un cabello lindo, saludable. No solamente tu cabello, sino también colágeno, o sea, todo lo que tiene que ver con belleza, piel y colágeno, van a depender de este ambiente hormonal. Recuerda que nosotras las mujeres, todos nuestros procesos, tanto de belleza como de juventud, dependen de nuestras hormonas. Asimismo, el cabello. Entonces, vigila que esto esté bien. ¿Qué te puedes hacer? Puedes hacerte un examen que se llama índice de OMA. Puedes verificar, ojalá que te hagan la curva completa, te midan la insulina, no la glicemia, la insulina a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 120 minutos. Y eso te permite ver el comportamiento de tu hormona posterior al consumo de carbohidratos. Y mirar cómo se está comportando tu cuerpo frente a los carbohidratos, cómo los está transformando, cómo los está desdoblando. Y, por supuesto, aumentar grasas en tu alimentación. ¿Las grasas van a cumplir un papel supremamente fundamental en tu cabello? Sí. Porque las grasas saludables, que ¿cuáles son? Nueces, almendra, marañón, nuez del hogar, macadamia. Todas ellas, aceites que son de buena calidad, que son antiinflamatorios, como por ejemplo el aguacate, el de oliva, el de coco, también quesos altos en grasa. Todos estos alimentos que son ricos en grasas saludables te van a ayudar a servir como precursor hormonal y como transportador hormonal. Así que si tú quieres el secreto real de la belleza femenina, es en las grasas saludables. Esto es la clase. Si haces esto y mejoras tu ambiente hormonal, créeme que las hormonas van a empezar a llegar a alimentar ese folículo y el problema de la calidad en tu folículo y en tu cabellera va a mejorar sustancialmente. Esto es más del 60% de la calidad del cabello. Ahora sí, vamos al tema de las vitaminas. En los procesos de síntesis y de sostén de ese folículo y de reparación de la queratina, o sea, el pelo tiene una capa superficial de proteína que se llama queratina y esa recuperación para que el pelo se vea brillante, se vea sedoso, depende de varios nutrientes. Ácido fólico, biotina, ácido pantoténico, que hacen parte de las vitaminas del complejo B. Entonces, estos nutrientes son fundamentales y van a ser los nutrientes que son indispensables, tanto tu folículo piloso como la calidad de tu cabello se ve de forma correcta. Pero, ¿qué pasa? Estos nutrientes dependen mucho de la disponibilidad de proteína. Entonces, ¿qué sucede? No sé si ustedes se han dado cuenta que las personas vegetarianas y veganas, a muchos de ellos les pasan que empiezan a tener el pelo súper débil. La calidad de la piel se les empieza, se empiezan a ver como blancos, ¿sí? Empiezan a tener de pronto huequitos en el pelo, no se ve tan abundante. ¿Por qué sucede esto? Por la deficiencia de proteína en la dieta. Esto sucede sobre todo en personas que no hacen bien su proceso de ser vegetariano o vegano. No quiere decir que una persona no pueda ser saludable en estas metodologías de alimentación. Sí se puede. Él requiere una muy buena administración de proteína de fuente vegetal, que es difícil llegar cuando uno es vegetariano o vegano. Es más fácil para los omnívoros tener proteína de buena calidad. Entonces, la síntesis de colágeno y la síntesis de algunos nutrientes, porque la queratina es una proteína y las proteínas son coayudantes a la construcción celular, a la construcción proteica y enzimática, depende de la administración de proteína. Así que garantiza tener buena proteína, proteína de buena calidad en tu dieta, sin excederte, por supuesto, para que tengas buen sustrato para el colágeno también, ¿sí? Y para la construcción de queratina. Entonces, la biotina, el ácido fólico y el ácido pantoténico van a ser claves en este proceso. Entonces, ¿dónde encuentras estos nutrientes? Que son tres de los nutrientes claves. La biotina la puedes encontrar en aguacate, nueces y semillas. Es súper importante que tengas claro que muchas personas compran suplementos de biotina y sí, en cierta medida pueden llegar a darles algunos resultados. Los tres nutrientes son fundamentales. El ácido pantoténico y el ácido fólico lo puedes encontrar en vegetales de hojas verdes, en alimentos como brócoli, como champiñones. Esto te puede servir muchísimo para ir suplementando de forma natural para que no tengas que comprar suplementos dentro de tu nutrición. Hay otro nutriente que también es clave y fundamental y es la vitamina C. Porque la vitamina C no solamente te ayuda en los procesos de antioxidación, que estos procesos son muy importantes para que a nivel celular se recuperen las células. Tu folículo piloso tiene que hacer una regeneración celular para absorber los nutrientes de forma adecuada. Así que la vitamina C es un nutriente supremamente clave, pero este nutriente es un coayudante también de la absorción de proteína. Entonces, cuando consumas proteína, tengas disponibilidad de nutrientes como la vitamina C. ¿Dónde encuentras la vitamina C? En nutrientes como la guayaba, en el pimentón, en el perijil, en la naranja y en diferentes productos o alimentos cítricos. Ahí vas a encontrar buenas fuentes de vitamina C y asegúrate de consumirlas de forma constante y persistente para que tengas no solamente buenos antioxidantes. Es súper importante la vitamina C. Ahí ya llevamos cuatro. Y el último es la vitamina D, que es de las más, más, más claves e importantes. Si ustedes me ponen a escoger, yo diría que lo más importante es tener buena administración de vitamina D. ¿Qué pasa? Que la vitamina D funciona también como una hormona. Y nosotros los seres humanos no solamente estamos expuestos a el tema de la alimentación y al desbalance hormonal por temas alimentarios, sino también el ambiente, los tóxicos que consumimos. Si a ti te encanta, por ejemplo, vapear o fumar o tomar alcohol, créeme que esto va a tomar de ti tu ambiente hormonal, tus procesos de intoxicación y la vitamina es una de las que participa en el proceso de desintoxicación del hígado. Que la vitamina es un nutriente que tu cuerpo necesita de forma fundamental. Y les doy un dato, más del 60% de la población mundial que incluso recibe sol como nosotros, que estamos en el trópico y tenemos verano todo el año, estamos en deficiencia de vitamina D. Imagínense las personas que están en los países nórdicos y en diferentes lugares del mundo donde no hay tanta exposición al sol. No tienen tantos tóxicos como nosotros, porque tenemos un ambiente demasiado tóxico, incluso en las ciudades grandes de Latinoamérica donde vivimos, Lima, Bogotá, Ciudad de México, la intoxicación y la contaminación es altísima. Mi recomendación para ustedes es estar vigilando la vitamina D. Y si no pueden exponerse al sol de forma frecuente, porque muchos estamos dentro de las oficinas todo el tiempo, es suplementarse con vitamina D por lo menos 5.000 unidades internacionales al día. Así que estas son las pautas claves para que tú tengas un cabello saludable, bonito, bello, reluciente. Yo sé que estos temas te gustan, así que si tú conoces a alguien que esté sufriendo de calvicie prematura, que esté sufriendo de algún problema con el crecimiento de su cabello, por favor, mándale este video. Y por favor, métete ahí en la campanita, suscríbete, porque a través de este canal es que te vamos a mandar información importante. Yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga, y te enseño aquí a nutrirte para que no tengas que medicarte.